Pues cuando hablamos de mi madre y de literatura, creo que es un binomio inseparable en mi caso. Si hubo una persona que me empujó a ser el lector que soy a día de hoy, fue ella. Fue ella con regalos semanales. Recuerdo que mi comportamiento en casa iba acorde con el regalo que me hacía a la semana, de ese volumen de joyas literarias juveniles. Y bueno, recuerdo haberme leído toda la obra de Julio Verne, de Miguel Estroff, de todos esos libros. Y recuerdo clásicos también como La isla del tesoro, de Stevenson, a Ivanhoe. En definitiva, me inculcó ese amor por la literatura que a día de hoy aún compartimos. Nos seguimos regalando recíprocamente en las fechas convenidas o adecuadas libros, o no adecuadas. A menudo le regalo libros sin ningún motivo. Y a día de hoy aún nos llamamos para co-opinar sobre aquellos libros que nos han tocado algo al corazón. O sea que mamá y literatura, en mi caso, de la mano.